De la serie Tribus Urbanas del Mundo, Ikikomori. Ejemplo de la tribu. No confundir con Moeko. Habitat. Su casa y exclusivamente su cuarto. Inteligencia. Variada, generalmente desarrollan actividades freaky. Frase favorita. Es mejor estar en casa, no mires, no abras. ¿Peligroso? No, total no te los vas a topar nunca en la calle. Obsesión. Su casa, su cama. Notas. No tiene notas porque ni van a la escuela XD. Agorafóbicos. Reggaeton. Cuco. Contenido. 1 Clases de Ikikomori. 1.1 El Ikikomori Emo. 1.2 El Ikikomori Frikipedista. 1.3 El Ikikomori Juanker. 1.4 El Ikikomori Otaku. 1.4.1 El Ikikomori Natural. 1.4.2 El Ikikomori Por Imitación. 1.5 El Ikikomori Garrota. 1.6 La Ikikomori Moeko. 1.7 El Ikikomori Monstruo. Dos actividades de los Ikikomori. Tres enemigos de los Ikikomoris. Cuatro Ikikomoris Famosos. Clases de Ikikomori. Existe diversidad de Ikikomoris que son clasificables según sus tendencias sexuales, su género, su religión y el juego de rol que juega, no obstante estas clases son solo representativas y puede haber especímenes que reúnan características de varias clases. El Ikikomori Emo. Simplemente odian a la gente y como el mundo es una mierda se encierran para no volverlo a ver, se entiende que no todos los Emos son Ikikomori, solo una subespecie de ellos, además al ser Ikikomori demuestran lo Emos y raros que son. Así es la habitación de un Ikikomori Juanker. El Ikikomori Frikipedista. Furioso con el mundo cuando no le aceptaron su jocoso artículo friki cuando lo envió por correo a la Fundación Larouse, abandonó contacto con todas las personas infradotadas que no entienden el frikismo y se dedicó a compartir sus conocimientos con el mundo en la Frikipedia. Esto es lo mejor de los Ikikomori ya que contribuyen al 95% del contenido de la Frikipedia. El Ikikomori Juanker. Clásico genio generalmente de clase media alta que al enfrentarse a un mundo hostil, decide encerrarse en su cuarto para convertirlo en una sala de guerra y dominar al mundo sin salir nunca de él, tiene una conexión banda ancha de 4651 gigas y muchos discos rígidos de 600 gigas llenos de exploits, se dice que algunos muy selectos como le sobra el tiempo hacen sus propios exploits si solo hablan binario. Algunos sincronizan sus ciclos en días de 37 horas en verano y días de 31 horas en invierno ignorando a la luz del sol como si estuvieran en una estación espacial lo cual le permite lanzar ataques en lo que sería la madrugada humana cuando los ITS, Intrusion Detection System, están dormidos. Su plan es dominar al mundo desde su cuarto, hacerlo seguro y salir unos 5 minutos para ver cómo está la cosa. Warlock y el topo amigo de Sonic son ejemplos de esta categoría. FPS, empapeló la pared de su habitación como Matrix y también hace cosplay. El Ikikomori Otaku. Existen dos subclases dentro de esta. El Ikikomori natural. Temeroso y barra o rencoroso hacia el mundo de personas tridimensional, decide encerrarse en un mundo propio de personas bidimensional. Se la pasa descargando manga y anime y si son otakus de ley y un poco adinerados compran muñequitos de sus series preferidas por encargo y videos inéditos originales. Jamás de los jamases los verás en convenciones de manga y anime ni en fotos en internet, de hecho se presume que al haber rebasado el 400% de sincronización con su habitación perdieron la forma humana, innecesaria para ellos, y solo existen como una baba naranja derramada en el piso de su habitación haciendo cosplay de Shinji Ikari, leas en neón guión bajo genesis guión bajo evangelión. El Ikikomori por imitación. Así de preciosas y sugestivas son las Ikikomori Moeko, lastima que nunca salen de sus casas. Generalmente son occidentales, pero muy otakus, como se creen japoneses o les gusta mucho el foku cosplay, juego con disfraces extremo, actúan como Ikikomori, solo que su imitación suele durar meses, años, centurias. El Ikikomori garrota. Son garrotas por lo general super mega pro y mayoritariamente de juegos de rol, al encontrar que el mundo no tenía War ni craft, decidieron entrar al World of Warcraft. El gordo jugador de Go de South Park entra dentro de esta categoría. La Ikikomori Moeko. Es la más hermosa de los Ikikomori, tiene la piel pálida por no tener exposición al sol y una actitud dulce, inocente y moeko, es algo infantil, temerosa y callada. Sílaben tiene aspecto de personaje de anime estilizado con ojos grades, pelo largo, cuerpo y cara perfectos y protagoniza los sueños humedos de cualquier otaku. Kirikomori es una de estas. El Ikikomori monstruo. Un Ikikomori monstruo tratando de conquistar a una mujercita que entra a su habitación. Esta es una mutación avanzada del Ikikomori ya que entra en estado de monstruo cuando su piel va cambiando a una tonalidad verde y viscosa para generar resistencia a la ausencia del sol, le crecen ojos adicionales en torno al rostro para poder observar con facilidad sus pantallas, caso Juan Kerr, garrota Ikikomori del PR0N, se le cae el pelo por no bañarse ni usar champú, los Ikikomori no salen de su cuarto ni para ir al baño, y hasta incluso generan protuberancias adicionales en forma de tentáculos, decenas o cientos, que le sirve para acceder a todos sus aparatos simultáneamente y sin moverse del lugar. Mucho cuidado si este Ikikomori sale de su casa, raramente, tal vez si es obligada a salir, o si saca sus tentáculos por las ventanas ya que suele atrapar chicas en Tai para violarlas con sus tentáculos. Actividades de los Ikikomori. Ver PR0N por televisión. Ver PR0N por internet. Ver PR0N por la ventana, así de inmoral y sucio es el mundo en que vivimos. Ver anime. Escribir artículos de la frikipedia. Hacerse la paja. Construir castillos de naipes. Ver perdidos. Ser un Lamer. Ser un Juan Kerr, solo los selectos. Contactar con Morfeo. Hacer cosplay solo para mirarse en el espejo. Ver noticieros de televisión para enterarse cuán alta es la taza de homicidios, violación de menores y catatrofes climáticas. Mirar por la ventana descubriendo que el vecino es un peligroso asesino. Crear un mundo de alucinación. Temer, amar y partir. Jugar al wow. Instalar gente o. Enemigos de los Ikikomoris. El sol. Las plantas. El cielo azul. Sus padres. Los emos. Los heavy. Los nerds. Los frikis. Los otaku. Otros Ikikomoris. Tu. Yo. Barney el dinosaurio. Barney Gumblay. El de los Simpsons. Barney Callum. Personaje de la saga Half-Life. Las personas en general. Ikikomoris famosos. El hacedor de llaves. Jugar el amigo topo de Sonic vive bajo tierra. La princesa Vipeat recluida sola en su castillo o en la guarida de Browser. Los capitanes de la frikipedia. Tu. Yo. Kirikomori. Los que salen en los videos de otaku no video. Hurley de perdidos. Resulta que el final de perdidos es que todo fue una alucinación patológica de Hurley encerrado en su cuarto. Saca de Virgo. Nunca sale de la casa de Virgo por miedo de que se burlen de su look afeminado aunque esto es una actitud ridula viendo lo que son los demás caballeros. Ugezner, ya que se niega a salir de su casa, la mansión Playboy. Warlock, el juáquer de la peli duro de matar 4.0. El doctor Lorenzo Gordon, que no quiso salir del baño por alguna extraña razón. Tom Hanks en el naufrago. El gordo que jugaba al mundo del arte de guerra en South Park. Autores, Marcos Antinus Diarrea Mental. Frikipedia 2005-2016, licencia GF de L1.2.